En la época navideña se revela la pobreza extrema de algunas zonas de Bolivia, cuando indígenas emigran a las ciudades para conseguir algo de dinero, ropa o juguetes. Santiago Acero Lucana, un minero retirado de 65 años proveniente de una comunidad situada en Potosí, llegó a La Paz por tercera vez con la ambición de reunir dinero para que sus siete hijos puedan seguir estudiando. Durante el día Acero recorre el centro interpretando su música y luego se dirige a la terminal de autobuses para pasar la noche en un albergue habilitado allí por la Alcaldía de La Paz para acoger a los indígenas. El responsable del albergue municipal, Andrés Santos, explica que la migración temporal es la forma en la que las comunidades generan recursos. Cada comunidad tiene ciertas características y ciertas necesidades que no se ha podido resolver y es por eso que han utilizado esto de la migración temporal para poder generar recursos y llevar sus lugares de origen. Por el albergue han pasado 6.500 personas desde que comenzó a funcionar en 2010 y ofrecen ayuda que va desde la alfabetización y el apoyo para obtener documentos de identificación hasta talleres para dar a los migrantes herramientas que les permitan procurarse un mejor futuro.